Nuestro capítulo empieza con Rabona recordando que mientras era un agente del tiempo y no una jueza hace muchos años en Asgard atrapó una niña, era una variante y después de que la niña pasara por todos los protocolos y estuviese delante de la juez, la astuta niña tomó un tempo de Rabona y escapó a un lugar desconocido. Todo esto lo estaba recordando Rabona antes de reunirse con los mismos guardianes del tiempo para explicarle todo el desorden de esta variante, bueno no hace falta aclarar que la variante niña era Sylvie, pero bueno, en ese momento vemos nuestra intro, luego de ella vemos a Mobius hablando con Rabona quien le dice que nunca es fácil hablar con los guardianes del tiempo, Mobius le pide a la jueza hablar con C20, la minutera secuestrada y encantada por Sylvie, pero Rabona le dice que está muerta, que supuestamente por el encantamiento su mente se deterioró, que ya no podían hablar, en fin, esto ya me huele a mentira y conspiración, el caso. Volvemos con nuestros amigos que están atrapados en la mentis 1, el planeta que está a punto de destruirse, Sylvie está desconsolada y Loki la acompaña, le pide disculpas por arruinarlo todo, Sylvie dice que aún recuerda a Asgard, su hogar, su pueblo, su vida, ella cuenta que cuando era niña, la ABT la atrapó a todo lugar al que iba causaba un nexus, porque según la TVA ella de por sí no debería existir, así que optó por vivir en los apocalipsis de un montón de mundos y ahora es donde morirá, precisamente en un apocalipsis, Mobius sigue buscando a nuestros amigos pendiente de cualquier evento en nexus, la guardiana pregunta si hay noticias de ese evento y él le dice que no. En la mentis 1 Sylvie pregunta que si lo que hace un Loki, un Loki es estar destinado a perder, Loki le dice que no, que siempre sobreviven y le dice que ella sola sobrevivió a todo y luchó sola contra la ABT, en ese momento el planeta ya se está yendo a la chingada, pero la ABT es alertada por un evento nexus, no sé cómo hay un evento nexus si todo estaba destinado a su luce, en fin, llegan y capturan a Loki y a Sylvie. Mobius se lleva a Loki a una realidad, no sin antes de que Loki le diga que la ABT lo ha estado engañando, Loki llega o es más bien llevado a un recuerdo donde vemos a Sif, a quien ya habíamos visto antes en el MCU, es una aliada de Thor, fue quien lo buscó cuando estaba en la tierra y fue desterrada de Adgar por Loki en varias ocasiones, ella desapareció con el chasquido de Thanos pero pues regresó con el de Hulk. Lady Sif lo golpea una y otra y otra vez, la jueza insiste en que debe averiguar que causó ese pico en la línea temporal en la mentis y que debe interrogar a Loki, al salir se encuentra con la guardiana quien le pregunta si Loki le dijo algo, el le dijo que sí, que la ABT los estaba engañando, miren esa cara de la guardiana, en fin. Loki sigue en su bucle donde Sif le dice que está solo y así estará siempre, en ese momento llega Mobius para interrogarlo, le pregunta ¿por qué carajos dices que la ABT me ha estado engañando? Mobius cree que Loki está trabajando para Sylvie, él le dice que no, que ella lo golpea cada rato y que no podrían ser buenos compañeros, Mobius le pregunta ¿qué causó el nexus en la mentis? y Loki le dice que no sabe nada, entonces Mobius amenaza con enviarlo otra vez con Sif, entonces en ese momento Loki lo engaña y dice que todo fue plan de él desde hace años y que incluso su captura fue planeada por él y que Sylvie es no más que otra cosa que un peón, en fin. No, 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 esto no es cierto, es mentira, es mentira. Sí, es mentira. Luego Mobius le confiesa que eliminaron a Sylvie y que ya no existe. Mentira global, es una mentira, no es cierto. Sí, también es mentira. Mobius lo hacía para ver si ella le gustaba a Loki de alguna manera. Luego de eso, Loki le confiesa la verdad, que en la ABT todos son variantes y que los guardianes no los crearon, los secuestraron de sus líneas temporales. Mobius no le cree, aparentemente, y lo envía a un calaboso. En otra parte de la TVA, la guardiana entra donde estaba Sylvie, abre un portal y le dice que vaya con ella. Rabon habla con Mobius y lo felicita por cerrar el caso, casi solo después de que lo echó a perder, pero bueno, él le pregunta qué le pasó a C20, ya que la última vez que él la vio estaba supremamente bien. La jueza dice que perdió la razón y que no resistiría a Mobius y que Mobius viera C20 de esa manera y por eso no la dejó interrogarla. Rabona le da un discurso en la que él le reitera su amistad con Mobius y que deben ser fieles a la amistad y a la sagrada línea del tiempo, pero él no le cree mucho, toma el tempo de ella y se va de su oficina. Nuestra guardiana se lleva a Sylvie a uno de los apocalipsis, el del supermercado, y ella le dice que cuando se metió en su mente le enseñó algo, que qué era, Sylvie le dice que era su vida antes de la ABT, la guardiana le pide que le muestre de nuevo esa vida, lo hace y dice que se veía feliz en su vida normal y qué pasa ahora. Volvemos a la ABT donde Mobius está en la biblioteca y con el tempa de la jueza, ve a C20 en el interrogatorio confesando que era una humana y que ya lo recordaba todo, en ese momento llega la jueza y el estado de C20 es fallecida. Mobius va donde Loki y le dice que tenía razón y que el nexus que crearon en la Mettis fue originado por la fuerza de los dos, Mobius ya le cree todo a Loki, al volver a la TVA la jueza los está esperando con guardias. Mobius entrega el tempa y le dice que él desearía volver a su vida normal a manejar un jet de esquí, que de ahí viene su afición por esos aparatos. Rabona sin piedad poda a Mobius y se lleva a Loki. Al llegar donde Sylvie nota que está mojada y les pregunta a los guardianes quién estuvo con ella, ellos le dicen que la guardiana, la jueza pide que la busquen porque también fue corrompida. En el ascensor, Sylvie le pregunta a Rabona, ¿te acuerdas de mí? Y obviamente pues ella le dice que sí, que le diga por qué una niña, una simple niña creó un nexus, la jueza le dice que ella se le olvidó. Los tres llegan a donde están los guardianes del tiempo, los sagrados guardianes del tiempo, los dioses guardianes del tiempo, ellos les dicen que digan su última palabra antes de morir, pero llega la guardiana y libera a nuestros amigos y se forma una pelea musiquep. Al terminar uno de los guardianes le dice a Sylvie que también es hija de ellos, ella ataca a uno de esos guardianes y se dan cuenta que son unos robots, simples robots, disque dioses o cosas así sagradas, no, robots. Y la pregunta de Loki tuya y mía es ¿Quién creó la ABT? ¿Quién está detrás de esto? Loki le va a decir algo a Sylvie pero es podado por Rabona. Sylvie toma su arma y le dice que ella es la responsable y que debe contarle absolutamente todo. Y así termina este capítulo. Pregunta, 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 pregunta. ¿Qué pasa cuando los podan? ¿Los eliminan de la existencia o solo los llevan de una cárcel a otra dimensión? Pues en una escena post créditos, para los que se quedaron, porque es que mucha gente se va cuando yo digo se acabó el capítulo. En una escena post créditos vemos a Loki con unos nuevos amigos o enemigos, vaya uno a saber. ¿Qué pasará en el otro capítulo? Pues suscríbete y no te lo pierdas. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Te dejo el botón para que te suscribas, la playlist de Loki y un video que puede interesarte.